Bienvenidos, es Fórmula Espectacular, ya estamos con ustedes acompañándolos en esta tarde de sábado, soy Flor Rubio, bienvenidos. La próxima hora vamos a hablar de espectáculos, me gusta este tema de Shakira, se los anticipo, me gusta. ¿Cómo estás, bella Nalu? Ahorita no me anda gustando Shakira. Ay, ay, ay. Yo la tengo bien cancelada, ya hace como dos semanas. Sin dormir va a estar, sin dormir va a estar. Yo sé que le vale, que es mi niña. Yo sé que estamos distanciadas, estamos distanciadas. Ya, ya, ya. Pues nada, habla mal de las mujeres. Lo de Barbie, lo de Barbie, esta ya es una rencorosa. Sí, así soy. Ya pasó hace un montón. Claro. Así soy, y la que eso. Oye, es un chisme viejo. Viejo. Diría Wendy Guevara, oye, que mi hermana anda viajando por las Europas y se fue al equipo y a todo el rollo. De verdad no saben qué divertido está en redes sociales lo que está haciendo. La amo, eres única, icónica, la amo. No te está viendo, lo siento. Ay, no importa. ¿Cómo estás, querido César? Feliz de estar aquí en sábado y oyendo a Nalu como siempre y compartiendo con todos ustedes. Bienvenido. Y de este lado está Joel O'Farril y querido Joel, ¿cómo estás? Mi querida Flor, muy contento. Buena tarde a todos y listo para hablar de espectáculos. Quédense, por favor. Adivinen dónde está Gabo. Adivinen. ¿Bailando? Está aquí. Dile la verdad, Flor, que los peleamos y que me preferiste. Diles, diles. Este tema de consentido ya llegó a otro nivel. Y los peces en Champotón, ¿no? Gabo anda en Champotón porque es el cumpleaños de su madre. Así que les mandamos besos hasta Champotón porque madre solo ayuda. Y que nos mande el Itacate porque eso sí, aquí no regresa sin Itacate. Qué rico comen allá. Aquí no. Qué rico comen allá porque aparte tienen playita, ¿no? Ajá. Tienen playita y los platillos típicos. ¿Por qué no nos lleva este camarón? Tienen unos camaroncitos. Los tradicionales que conocemos son los pacotillas, ¿no? Sí, de chiquis. Allá en Champotón son unos camaroncitos así mini estilo pacotilla. ¿Qué tal están? Deliciosos. ¡Oh, ya! Tienen unos cócteles. La cosa no aprovechamos. Qué delicia, ¿sabes? Ya sabes qué hay que traer. Deli, deli, verdaderamente. Pero bueno, vamos a comenzar nuestro programa. Estamos en nuestras redes sociales. Escríbanos, por favor. Y arrancamos con una de las notas que nos impactó esta semana y es la confesión que hizo Laura Flores de haber sufrido un microinfarto cerebral. Pero pongan atención, sobre todo las mujeres que están viendo este programa, porque Laura narró que en los últimos 20 años de su vida se ha estado inyectando las venas. Somos muy así las mujeres, ¿no? Que tengo varices, tengo esta venita. Y entonces vamos con algunos esteticistas, médicos, etcétera, a inyectarnos las venitas. Pues en una de esas sesiones, posterior a eso, le dio el microinfarto, Joel. Así es. Y bueno, esta semana nos fuimos a las grabaciones del final de Tu Vida es Mi Vida, donde Laura participa, dando vida a Gracia. Y bueno, pues platicamos con ella justamente respecto a este tema. Y especialmente me quise meter un poquito más, ¿no? Y le pregunté cómo vivieron esto sus hijos, que es un tema obviamente súper sensible. Mucho. Creo que sin querer me doy cuenta que he dejado mucho de lado a Laura. O sea, a mi vida personal, mis hijos, Laura, necesito dedicarme más tiempo a mí como persona, como ser humano, como mujer y también como pareja. Digo, tengo muy poco tiempo con mi pareja, pero creo que debo de darme más el tiempo para mí. Pero también creo que tengo que cumplir otros objetivos que a lo mejor ni siquiera conocía. Y lo digo a nivel espiritual, emocional. ¿Por ejemplo, cuáles? Ser más empática todavía. Me considero una mujer empática, pero ser todavía más empática. Ser más consciente, aceptar más, abrazar más todo lo que haga la vida. Ver qué puedo hacer por la gente. O sea, ser más empática de lo que ya era. Yo la razón por la que puse este mensaje es definitivamente para prevención. O sea, no fue ni siquiera espiritual, que creo que podría abordar ese punto, pero es decirle a la gente, si tienes que hacerte un tratamiento de escleroterapia, porque a todos nos puede pasar, vete con un angiólogo. No quiero que te pase lo que me pasó a mí. Digo, a pesar de que por muchos años no me pasó, a pesar de que mucha gente diga, es que eso es estético, eso pasa porque eres vanidosa. O sea, no faltó el agridulce que lo dijeron. Nunca falta. No pasa nada, que piensen lo que quieran. La realidad es que la escleroterapia es para prevenir la existencia de las várices. Las venas pequeñitas, que les llaman arañitas, no son várices. Entonces, si tú las desapareces, evitas el crecimiento de várices. ¿Por qué? Porque las várices te pueden llevar a una trombosis. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Y por eso es mejor hacerlo con un angiólogo. ¿Tus hijos qué te dijeron? Me imagino que se espantaron. Mucho. Se asustaron mucho mis hijos. ¿Cómo lo manejaste con ellos? Les dije que yo iba a salir, les dije que yo iba a estar bien. Estaban muy asustados. El que lloró fue Patricio. Ana Sofía y Alejandro nada más pelaban sus ojitos. Ana Sofía se puso blanca. Se asustó mucho. María se asustó, pero estaba un poco más tranquila. Tiene 25 años. Lo manejó mejor. Y este... Scott lloraba. Cuando yo los veía llorar, yo también lloraba. Entonces, bueno, el caso es que... Traté de transmitirles fortaleza y creo que lo logré, porque sí les di fortaleza. Laura lo que refiere es que ella se hizo este tratamiento de escleroterapia, así se llama, con un dermatólogo. Que no es que le esté echando la culpa al dermatólogo, porque así lo hizo durante los últimos 20 años. Pero al final, el dermatólogo no va tan profundo con tu análisis en cuanto a tu salud, tus niveles químicos. En cambio, por eso ella recomienda, a raíz de esta experiencia, ir con un angiólogo, que es el especialista indicado que maneja este tipo de terapias, y que además te va a estar revisando que no se forme ningún tipo de coágulo hoy. Claro, aquí lo importante es evitar la formación de coágulos. Esa es una cosa clave para evitar justamente un microinfarto, o en su defecto algo peor, un infarto como tal, o una cosa, un derrame, ¿no? Ah, ok. Es que se encarga del estudio, el angiólogo, de los vasos del sistema circulatorio. Sí, claro. Es el que ve las varices. Cuando ya tienes varices, es el que te opera las varices, un angiólogo. Es el especialista indicado con el que tiene que ir, y por eso lo está recomendando ella. Lo que nos funciona en las figuras públicas cuando les pasan situaciones como esta, eso obviamente es un ejemplo para el resto de la gente, las personas que lo siguen, saber y que sirva como experiencia, afortunadamente está bien, ella lo puede contar y lo está, además está dando tips a la gente para que lo haga de la forma correcta y no pasen por donde está pasando ella. Y que nos queda de experiencia otra vez, ir con los especialistas adecuados. ¿Cuántos casos tenemos? En este caso de escleroterapia, pero ahora mismo la Wander's Lover tuvieron que retirarle una parte de los glúteos justamente porque también se inyectó polímeros. ¿Con quién? Con gente no capacitada. No, pero aparte eso es ilegal, los polímeros. Sí, ya lo sé. Además la gente echándole hate de eso te toca por la vanidad, en vez de apoyar y decir que estés bien y echar buenas vibras, la gente de ahí con hate. Te voy a decir algo, ustedes cuando se van a hacer un proceso estético, la verdad yo tuve oportunidad con gente muy capacitada y tienen que saber también que, por ejemplo, si te ponen ácido hialurónico, se puede obstruir un vaso. Lleva un riesgo. Ajá, y entonces se te puede necrosar una parte que si te lo pones en la nariz, que si te lo pones, o sea, si hay riesgos, pese a ir con expertos. Pero yo como que ahora le digo al de allá, suelta a mi Laura Flores, porque de verdad le han pasado muchas tragedias juntas a mi Laura Flores. Lo de la rodilla. Lo del hijo. Lo de su hijo. Lo del hijo fue tremendo para ella. Y luego esto, ella. Pero es la vida. No se han dado cuenta que es la vida. La vida tiene una fragilidad que no alcanzamos a entender. Sí nos pasan cosas, Analu. Lo que más es que nosotros no las estamos contando. Siempre poniendo de la mejor cara, ¿no? Sí. Laura siempre yendo para adelante. No se deja vencer. No, porque le sucedió esto, pero a la vez está estrenando relación, está estrenando novio. Chica, ella no para por el amor. Me encanta. Así debe de ser. Así es el ejemplo. Mi Laura Flores. Ay, en la vida quiero ser como Laura Flores. Siempre estrenando. ¿Ves? También tienes un lado positivo. Tienes un lado bueno. Sí, afortunado en el amor de su afortunada la saludo. A ver, afortunado Joel, porque pónganme estas imágenes, señorita productora, porque en esa misma locación, nada más y nada menos que recibió una terapia de Valentino Lanús, una terapia espiritual. Una terapia espiritual. Energética. Nos faltó al programa. Digo, yo ya me voy, ahora entiendo por qué, Joel. Llegó como flotando. Mira, se puso rojo. Sí, qué raro. Ay, no lo creas. No, ¿saben qué? Este, pues nos despedimos de Valentino, me dio una palmada en la espalda y empecé a sentir cosas en la cara. Ay, de verdad. Ahí me cosquillé una cosa rarísima. A mí me brincaba el útero de verlo. Y entonces le dije, oye, me está pasando esto, ¿no? Le digo, estás cañón, ¿qué tienes en esas manos? Y me dice, espérame. Y es cuando me empieza a hacer una especie de masaje arriba, arribita de la nariz. Empieza a apretar su dedo, ¿sí? Y me dice, respira, inhala, ahora sácalo, ahora grita. Y así estuvimos como cinco minutos. Y al final, les juro que cuando terminó, yo quedé como en una especie de levitación. Yo me sentía como flotando. Estaba en una especie de sanación. Trae un palo en la mano derecha, Joel. ¿Qué es? Era como... Ya es chamán, ya es chamán. No sé, pero al volver de la pausa, tenemos entrevista con Valentino Lanús y una explicación a esto que dejó a Joel, como lo ven, sumamente relajado. Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular, ansiosos para que nos cuentes, Joel, de esta imagen que le presentamos antes de la pausa, estaban en una locación y Valentino Lanús que ya tiene fama de sanador, ¿no? Porque hace tiempo también hablaba como del cáncer, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y que él tiene sus técnicas según su dicho, ojalá fuera así, ¿no? Para que todos los enfermos de cáncer pudieran curarse. Claro. De que el cáncer puede curarse porque él lo tuvo. Claro. Él tuvo cáncer. Ayer le preguntaba también en una parte, porque fue una charla larga, y le decía, oye, tú dijiste esto, ¿no? Que tú puedes sanar, tú te curaste. Me dice, sí, claro, yo lo dije y lo sostengo, ¿no? Pero la verdad es que sí, te digo, no sé qué pasa con Valentino. Me dicen que esto que hizo conmigo lo ha hecho también con mucha gente de la producción. Ajá. Ayer mismo agarró a otras personas también y se los empezó a hacer y sintieron prácticamente lo mismo que yo. Uy. O sea, no fuiste exclusivo. Pero a mí me hizo más. A mí me hizo más. Ok, ok, ok. Valentino, te vamos a invitar. Es que está bien interesante, se los juro. A ver, vamos. Vamos a escuchar esta entrevista que tuvo Joel justamente con Valentino Lanos. A través de las prácticas, de la meditación, de la conexión con la naturaleza, de ir verdaderamente a buscar una verdad y de querer hacerlo con todas tus fuerzas y ser capaz de dejar todo para ir por esa verdad que es lo que hice y llegó. Cuando te avientas y entiendes lo que se tiene que hacer en la vida y dejas de ser la víctima de la distracción y tomas la vida y vas por la experiencia más importante que es despertar, buscar iluminarte y sucede, ocurre. El premio llega, siempre llega, siempre. Cuando es completo, llega. En este camino que has empezado a recorrer desde hace años, has tenido miedo, flaqueza. Es muy natural. No miedo, hermano. Pavor, temor, terror. Hasta que descubrí que ese terror era solo a la energía de la creación, a lo más grande que hay. Y una vez que logras conquistar la experiencia de entender la luz en ti, ya no te da miedo nada. Estás listo. El temor más grande estaba ahí y como te aliaste al temor más grande, pues ya no hay nada, nada. Solo gozo. Desde que empezaste a compartir toda esta experiencia que has tenido, esta búsqueda, este camino, ha habido mucha gente que o te ha cuestionado o te ha criticado. Ha habido también gente que ha dicho sí, tiene razón o ha compartido contigo esa experiencia. Ha habido un poco de todo. Pero tú qué le dices a la gente que te ha juzgado. Bueno, te han dicho está loco, ¿no? Sí, pues nada, es normal, ¿no? Es normal. Además, fíjate que estamos en un tiempo en el que hay que entender que estas redes sociales están básicamente gobernadas por algoritmos, ¿sabes? De respuesta automática donde no estás apoyando una agenda totalitaria, pues van contra ti. Entonces, de entrada ni me sorprende y me lo esperaba, ¿sabes? Entonces, creo que estamos conectados a la gente, a la gente de verdad, no a los algoritmos de computadora y a la gente que de verdad puede creer, ¿sabes? De ellos, pues va a ser la experiencia despertar. Así que, pues cada quien, ¿no? Yo estoy conectado con la vida, con la gente hermosa que hay aquí. Bueno, y me imagino que se preparó, ¿no? Para poder hacer este tipo de sanación espiritual, Joel. Desde que él deja las telenovelas, bueno, él se interna en la selva y se planta frente al mar. Él llama contemplación del mar y empieza a estudiar justamente, ¿no? Muchas técnicas, muchos conocimientos. Pues, él dice que ancestrales. Lo que pasa es que como trae su báculo, pareciera un falso profeta. Parecería, pero... Pareciera, o sea, si lo ves... Talla un palo de madera y ya. Pero parece un báculo, Ana. Bueno, pues igual lo intenta. Y entonces, mucha gente puede verlo como si fuera un falso profeta, ¿no? O un profeta de los verdaderos, ¿a quién le puede creer? O un verdadero profeta como en el... Deja tus cosas y sígueme. Pero él no se vende como profeta. No, no. Él no se vende como profeta en absoluto. O sea, simplemente quiere compartir lo que a él le ha sanado espiritualmente. ¿Y dónde se congrega? O sea, ¿con quién se junta? ¿Cómo se llama lo que hace? ¿En qué exactamente creen? No, no sabemos. Con él mismo. O sea, él... Con la naturaleza, ¿no? Sí, la naturaleza forma una parte vital de todo esto. Pues me encantó. A mí me encantó. Pues a mí me encantó más. Te lo juro. Los crean el dios de Espinosa. Es que... A mí me parece algo como un debate muy filosófico. Eso de quién crees y la energía. Les voy a contar algo muy curioso que me pasó. Después de que terminamos este ejercicio, yo tuve una necesidad extrema. Bueno, sentí ganas de llorar porque me parecía como mágica la conexión. Ajá. De las energías. Eso por un lado. No podía como que hablar mucho porque no comprendía del todo lo que me estaba pasando. Esta especie de levitación que yo sentía, claro. Alguien me preguntó, se acercó y me preguntó, ¿estás bien? ¿No? No sé cómo me vería. Y también sentí una necesidad muy fuerte de sentarme en el pasto. Estábamos en un rancho y había mucho pasto. Yo sentía necesidad de o sentarme o acostarme. Era una cosa rarísima. ¿Y él no te explicó? ¿Y él no te explicó? No, no, no. Oye, si vas a sentir esto. No, no, no. De eso no me dijo nada. O eso deberían. Son los efectos secundarios deberían estar. Pero... Joely, si yo te toco. Ay, no da igual. Yo siento bonito. Siempre siento bonito. Te estás enterando de un chisme. ¿Por qué tienes que ser tan guapita? Tú tócame, tú tócame. Ana Lu, a ver. No, bueno, chica, a mí sí se me hace guapa, la verdad. ¡Ay! ¡No! ¡No! El florito no ha muerto ese chico. No se puede, no se puede con esta mujer. Mejor vamos con Susana González, que también la entrevistas dejo a él. Así es, bueno, ella está terminando este proyecto Tu Vida es Mi Vida al aire, final 17 de mayo, ¿sí? Y bueno, pues, ¿cómo se sintió con todo esto? Me llamó la atención que a Susana la apapacharon mucho. Toda la parte de las maquillistas, los técnicos, le llevaron regalitos ayer, que fue el último día de grabaciones. Y bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Me sorprendieron mucho, me hicieron mucho desde el día por todos los detallitos, porque a veces entraba a mi camerino y había una cartita, un regalito. Hoy uno de mis hijos igual me dio un detalle, no podía parar de llorar, ya me habían maquillado y yo hacía el cabello así, lloraba y lloraba. Mira, pues son como cariños y gestos que están de verdad que increíbles. Como cierre de telenovela es una cosa hermosa. No, no, porque esto no es de gratis. Mira, mira, te lo juro que siempre que el detallito que... Es bonito, mira, dejamos tanto tiempo en un proyecto así que, pues somos personas, el cariño de la gente. Y no es que vayas a trabajar y ya te conectes, no. O sea, compartes con personas que llegan con cosas que les suceden en el día, que a veces nos pasan cosas en nuestra casa, en el camino. Y de verdad no sabes cómo te alivian a una palmeta en la espalda, un abracito, el contar nuestras cosas, el disfrutar nuestras peleitas que tuvimos aquí. Mira, creo que la gran premisa de esta historia es disfrutar la vida. No importa cuánto tiempo tengas de vida, no importa en qué características, no importa si pierdes todo. O sea, siempre buscar el amor, acercarte a las personas que te pueden dar una mejor vida, hablando de estas cuestiones humanas, espirituales y esenciales, hablando de valores de la vida. Y puedes construir una vida bonita. Entonces creo que ese es el chiste de la vida. Y no importa cuánto dure tu vida, tienes que construir una vida bonita. ¿Tú la disfrutas plenamente? ¿La tuya tú disfrutas tu vida? Y mira que estoy a veces súper cansada y mira que a veces no puedo ni con mi cuerpo, o sea, pero el chiste es reconstruirte, recomponerte, seguir adelante y te encuentras con cosas maravillosas, o sea, todos los días. Y miren que Susana González en algún momento de su carrera tuvo un tropezón bastante fuerte, ¿no? Y le daban de puras villanas en las novelas, ¿se acordarán? Fue la Irina Baeva un rato. Tuvo un momento complicado, personal. Cuando el triángulo amoroso y Tati Cantoral, Eduardo Santamarina y Susana. Y luego vino lo de sus hijos. No, y luego aparte él termina con ella y también se va a echar cuerda, ¿no? Entonces está fuerte, la verdad. Y todo el mundo se le fue encima, ¿a quién? A ella. La pasó muy mal en ese momento. Pero ella, horrible. Pero mira, logró salir adelante. Claro, eso me encanta de Susana. Padrísimo. Pero además algo de lo que habla es todos los detallitos que tuvo la producción con ella. Y eso habla no a todos los actores porque ella lo da por hecho, porque conviven, pero no a todos, ¿eh? La gente de producción a pocas personas elige para dar estas muestras de cariño y ella se lo gana. Sí, porque al final quedan hartos. De las divas, de los payasos, ¿no? De los quejumbrosos. El que les hizo caras. Ella recibió todas estas muestras de cariño, entonces, lo hace muy bien. Ay, qué hermosa. Es lindo. Ay, yo siento que Flor y Susana son como primas, así, de bellas. Ay, pero ¿por qué? Pues no sé. En protagonistas. En protagonistas, ¿verdad? Que si hubieras iba a Cris Flor. Vamos a darle un protagónico a Flor Rubius. Eso, oye, pero estaba con su marido también, porque. Ahí está Marcos Montero. Sí, a Marcos. Pero hijo no quiso tener. Con él no tiene hijos, ¿no? Eh, sí tiene. El segundo. Sí. El primer hijo es el que fue el de la controversia, ¿no te acuerdas? Que había un chavo que decía que era su hijo. Ah, es verdad. Y que quería una prueba de ADN. Ese fue el segundo bacha, ¿a qué me refiero? Después se arreglaron, se conoce a Marco y tienen al segundo bebé. Así es. Susana tiene dos hijos. Hombres. Los dos. Dos hombres, efectivamente. Y en cuanto acaba la novela. Y creo que una niña, ¿eh? No estoy seguro. Creo que una niña también, me parece. No, son dos, ¿no, Joelito? Creo que son tres. Bueno, no sé. Susana, marcanos. A ver. Por favor, necesitamos hablar con tus hijos. Vamos a googlear a Susana. Vamos a la pausa. Regresamos en un instante. Fórmula espectacular. Y tenemos que hablar de este tema que ha marcado la agenda en esta semana que está terminando y tiene que ver con William Levy y Elizabeth Gutiérrez. Esta semana, primero, a través de una entrevista que le dio Elizabeth a la revista Hola, nos enteramos que por fin decidió concluir su relación de 20 años con William Levy. Y casi al mismo tiempo, surge el gran escándalo de cuatro diferentes reportes policiales en Miami en los últimos meses. En donde te hablan de que la pareja estaba viviendo violencia familiar, había armas, había presunción de drogas, incluso violencia que afectó a sus propios hijos. Oye, y los gritos, ¿no? Hay un canal, yo vi un programa extranjero en donde una de las personas, de los conductores, decía que a él le constaba que había, hoy tú eres una cuatro letras y unos gritos, o sea, de violencia fuerte. Es que los cuatro reportes policiales son públicos y ahí es donde describen exactamente qué se decían y qué fue lo que sucedió. O sea, cosas indecibles, nosotros no podemos decirlas con decirles eso. Sí, el primer reporte rápido les digo, parece ser que ellos habían ido a una fiesta, los dos regresaron pues con unas copitas de más y al llegar a casa discutieron al grado de llegar a violencia doméstica y que ella tuviera que llamar a la policía. ¡Qué fuerte! Y ahí ella le dijo a la policía que estaba muy preocupada por la forma de beber de William Levy. Este fue el primer reporte en octubre del año pasado, ¿no? Luego viene un segundo reporte, siempre se me olvida el segundo. ¿No es el de su hija? No, ese es el cuarto. El de su hija está fuertísimo. Ah. A mí me pareció horrible. El cuarto tiene que ver con la hija, ella está dormida en un sillón con la hija, llega William Levy furioso porque dice que vio la cámara de seguridad y que se dio cuenta de que había un hombre con Elizabeth en la habitación y que lo escondió en el clóset. Y entonces con el arma comienza a revisar la casa, primero el piso de abajo, luego el piso de arriba. Cuando sube ellas aprovechan para salir corriendo, para esconderse en los matorrales, para llamarle a la policía. Llega la policía, revisa la casa, se da cuenta que no hay una tercera persona, le enseñan el video, según William enseña el video de la cámara y está tan oscura que la policía no puede dar fe de que hubiera otra persona. Pues había o no, o sea, ya un arma me parece fuerte y tu hija ahí, digo... Pero ojo, estamos hablando ya de niveles de toxicidad, pero... No, bueno, ya es violencia, ya, es, o sea, ya... Enfermizo. Sí, ya no es la toxicidad de me abrí un perfil falso y te ando buscando, que es tóxico, lo acepto, pero te ando buscando a ver con quién te chateas. Te ha estado poniendo en riesgo a sus hijos. Y hay otro en donde la hija, ¿no? En donde la hija... Ese es el último. Donde la hija se mete a buscar porque ella dice que hay otra persona. Es que en el último ellos ya se separan, la hija se va con la mamá a un departamento. Es que ella es menor de edad. William Levy se queda en la casa y entonces cuando ella va a recoger su ropa, Elizabeth se queda afuera, William, digo, la niña entra y dice la niña en el reporte policial que escucha la voz de una mujer en la habitación con el papá. Y entonces el papá sale de la habitación y de forma no intencional la empuja, pero la empuja, la avienta. No, no, me está... Para que no se dé cuenta quién está con él en la habitación. Es cuando la niña baja llorando, le refiere a la mamá lo que sucedió, que el papá la aventó y entonces... Y le va a la policía. Llaman a la policía, pero una cosa muy curiosa es que revisan la casa y se dan cuenta que no hay otra persona en la casa más que la empleada doméstica. Pero igual la niña ha vivido también en tanta violencia y está tan acostumbrado a que se anden buscando amantes entre los dos dentro de la casa que ya replicas esa conducta. O sea, ella es una niña todavía, ella es menor de edad. 14 años. Yo a ella no la voy a juzgar, ella tal vez está replicando una conducta que veo de su mamá y de su papá. Para este nivel de violencia y de sucesos que han pasado, sin duda considero que lo mejor es que estén separados. O sea, que cada uno haga su vida independiente. Y así como ya lo dijo ella a una revista, es importante que por la salud familiar y sobre todo la de la hija se mantengan pues cada quien por su vida mejor separados a estar juntos con estas situaciones. Pero escuchen esto que acabo de ver en uno de los programas de Estados Unidos que tiene mucho contacto con William Levy, con Elizabeth y que sí les contestan los WhatsApp y demás. En este programa Siéntese Quien Pueda, uno de los conductores habló por WhatsApp con William Levy y William Levy le dice, nunca la voy a perdonar. Es decir, él primero le pregunta, oye, y ahora sí, esto es definitivo. Y le dice, sí, es definitivo. Y nunca la voy a perdonar. ¿Cómo? Ojalá. ¿Perdonarle qué? Es que él tiene que perdonar. Es que ha sido un don Juan, que se ha acostado con todas las que quiere. Perdón. O sea, que ha andado, cada novela trae novia y ahora él es el que otorga el perdón. Se quedó con la casa. Ellas se salieron. Bueno, el chico es mayor de edad, el chico grande. El chico ya es dueño de su propia patria potestad. Entonces, él puede vivir de donde quiera. No, sí. Sí. O sea, los 18. Es que a los 18 eres mayor de edad para algunas cosas y hasta los 21 para todas. Es hasta los 21, ¿eh? En Estados Unidos. Pero según yo, la patria potestad, si eres, o sea, los 18 sí puedes elegir con quién vivir o qué hacer. Pero además, William había puesto como de que con el tiempo se sabrá algo así, como que debe entender, no me acuerdo. Sí, hay una foto que tenemos por ahí de las que hemos visto en donde dice que con el tiempo conoceremos la verdad. Esto me deja a mí entrever que hay más información que no. Esa es la. Exacto. Es cuestión de tiempo. Eso es lo que dice. No tenemos como toda esta información, entonces habría que ver qué está pasando también en el interior, porque no tenemos toda la verdad. Nosotros solo vemos. Hay una guerra. Definitivamente. El hombre también estaba celoso, ¿no? Tan es así que hay un reporte policial donde dice que llega con una pistola a revisar la casa porque siente que su mujer le está haciendo infiel con otro hombre en su propia casa. Pero qué enfermismo. Ese es uno de los reportes, ¿no? Sí, no son formas, sí, no son formas. Y otro de los reportes que nos faltó es únicamente cuando William llama a la policía porque cuando Elizabeth y la niña se van, no le dicen a dónde. Y entonces él llama y le dice, oye, la niña es menor de edad. Yo tengo que saber cuál es el domicilio de mi hija porque si no está secuestrada. Claro. Bueno, secuestrada es un término que no es cierto, pero, o sea, inexacto, lo diría así. Sí, pero él lo hace, ¿sabes para qué? Para dejar un precedente de que se habían llevado a una menor de edad de su casa. Mira, vamos a ver qué calidad de papá es William Levy que se pone a decir, ¿en dónde está mi hija? Porque él es perfectamente, no debe ser la primera vez que se separan y que ella se va a casa de la prima con la que creo que está. Pero es una estrategia legal. Sí, claro, que es una estrategia legal. Entonces, vamos a saber, a ver qué tipo de papá William Levy, de los que da tres pesos o de los que no se ganchan. Pero seguimos sin tener toda la información. Yo creo que nos falta mucho por saber todavía. Sí, sí, sí. Lo vamos a saber porque, inciso, están en guerra. O sea, todo esto empieza con un video donde él aparece con Samari, ¿sí? En el carro, muy a gusto, cantando. Luego, si ustedes recuerdan, a principios de la semana, ella pone algunos mensajes en redes sociales, ¿te acordarás? Ajá, sí. Y al otro día él le responde y resulta que horas después viene el anuncio de la separación. Exacto. Primero hubo una guerra de mensajes donde no daban nombre y apellido. La gota que derrama el vaso se llama Samadhi Sendejas. Sí, así es. Hay que decirlo. Hay que decirlo, sí. Y el video donde Samadhi Sendejas graba a William Levy cantando en un coche, en un freeway, en Miami. Ese video tengo entendido que es anterior, es cuando ellos estaban grabando esta telenovela para Telemundo. Sí, pero lo publicó en esta semana. Sí, 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 pero es un video viejo. ¿Por qué lo hiciste, chiquita linda? Es lo que yo quiero entender. Exacto. ¿Cuál era, o sea, qué coincidencia que después de tu video se destapa que hay una separación, que ha habido problemas de violencia intrafamiliar? Primero se pelea, ¿no? O sea, me parece que el timing aquí sí es clave, porque una chica que está en un freeway en la noche con otro hombre guapo, separado, porque al parecer estaba separado para ese entonces, y andan solos y grabando, pues yo digo... Yo no estoy de acuerdo en eso, a mí me parece que pueden tener una amistad y punto, yo creo. Lo curioso, lo curioso es que lo publique en un tiempo en el que, yo presumo, ya William sabía que Elizabeth le había dado la entrevista a la revista Hola. No, y que lo publique fuera de los tiempos, César, esa sería la duda. Yo no estoy señalando ni juzgando a nadie, porque creo que partimos todos en el hecho de que no sabemos lo que hay en el fondo de la olla, si vivían o no vivían juntos, si estaban o no juntos, si hace cuánto se habían separado, si tenían una relación más abierta, pudiera ser, no sabemos. Lo que sí sabemos es que la publicación de esa imagen enloqueció a Elizabeth, y la hizo tomar una decisión, la hizo tomar una decisión, esa imagen de Samadhi, no tenía por qué publicarla en este momento, porque la novela la dejaron de hacer hace creo que un mes o tres semanas, ¿no? Ya, ya tenía tiempo. Y aparte no tenía por qué publicarla si sabía, si él es su gran amigo, si sabe que están separados y que puede causarle un problema. Ya, aquí está el problema. O sea, una también tiene prudencia, sentido común, cositas. Bueno, pero no creo que haya subido ese video también sin tenerla... Si se impone tus ganas de publicar algo así, saliendo... Sin saber que William también lo sabía. Entonces, ¿dónde está la conciencia y el adulto? ¿Dónde está el adulto? Y otra cosa que genera duda, les voy a decir, porque ya lo publico. Digamos que es un video de amigos, te lo compro, es un video de amigos. Al ver la revolución que se está generando al día de hoy, era tiempo de que saliera a desmentir. Y decir, oye, publiqué este video porque somos amigos, porque hicimos la novela, no tengo nada que ver con William Levy. No sé, algo. Y ninguno de los dos habla de ese tema. Ni Samadhi ni William Levy. Todos calladitos. Yo creo que Samadhi se está manteniendo al margen de esto, que si ocasionó algo su video... Pero no está al margen porque publicó un video. Por eso, por eso. A lo mejor subió este video con él, ocasionó esto, pero obviamente ella debe tener contacto con William y a lo mejor él le pidió que se mantuviera como amigos, por supuesto. Opción B, sí estoy con William Levy y no es el momento de salir a hablar. Sí, exacto. Esa es la opción B. También puede ser. Si estoy con él, no es el momento de salir. Y yo le hablo a mi público. Ustedes saben que sabemos marcar territorios en redes. Lo hizo Irina Baeva y Geraldine lo vio en sutilezas. Las sutilezas sí importan, sí dicen cosas. Es un lenguaje no hablado. O sea, tenemos que despertar. No podemos decir, bueno, eso no es. No estamos en la legalidad. Estamos en el mundo. Y en el mundo se utilizan sutilezas para decir cosas y no decirlas. O decirlas sin decir. Eso yo creo que es muy importante de observar. Y si yo veo que yo causo una ruptura matrimonial o una bomba, como causó la publicación de mi video, yo sí saldría a disculparme. Yo también. Yo, particularmente. Bueno, pero eso no lo causó. Necesita tu asesoría, César. Ya tenían problemas. Háblale a César. Háblale a César. Que te llame. Chica, no. Oigan, ya chequé. La pausa. Volvemos. Mayores de A, los 18 también en Estados Unidos. La pausa. Ya estamos de regreso. Es la recta final. Tenemos una precisión sobre los datos que le dimos acerca de los hijos de Susana González. Así es. Se llaman Susana y Santiago y son hijos de Luis Elías. Se llama el señor. Un niño y una niña. Ajá, un niño y una niña. Exactamente. Entonces, si tiene la niña, qué padre que tenga la niña. Y con su esposo actual no tiene hijos. Entonces, ¿no? Ay, no. Yo creo que ya no ha de querer. No, ya. No. Ya no. Es muy buena mamá, además. Muy buena mamá. Ya, yo sí creo que sí. Qué bueno que tenga sus hijos o esposo. Me da gusto porque la pasó mal, ¿eh? Sí, totalmente. La verdad. Bueno, vamos a un tema que nos interesa muchísimo. Tiene que ver con los tratamientos estéticos. Porque en los últimos días hemos visto imágenes de la Wander's Lovers en una cama de hospital. Ella es pareja de Radamés de Jesús, para que la tengan más ubicada. Desafortunadamente, se inyectó polímeros con una mala praxis estética o médica. No sé exactamente quién la inyectó. Y han tenido que mutilarle sus glúteos. Claro, como Alejandra Guzmán. Entonces, yo creo que es una preocupación para muchas mujeres y hombres que a lo largo de estos años se han hecho tratamientos quizá no con las personas correctas, ¿no? Y hay que revisarse. No, y las consecuencias tantos años después. Fíjate que también, por ejemplo, las pérdidas, muchas de ellas tienen polímeros. Wendy no tiene, pero las demás sí. Y son cosas que ya saben que les van a repercutir en su salud en unos años. Pero es una cosa muy de las chicas trans, ¿eh? También, porque hay poco poder adquisitivo para... Sí, sí, sí. Información. Debe haber mucha más información al respecto, también para saber. Ellas inclusive hablan de eso, que me da mucho gusto, porque hay otras personas que pueden acceder a esa información, tener más cuidado para no andarse inyectando, digamos que materiales dudosos en el cuerpo, ¿no? Me parece que Manelik también, de Acapulco Short, tuvo problemas similares. A continuación, Gabo Cuevas nos deja esta entrevista con Karime, también egresada de ese reality, examigas. Y le preguntamos sobre este tema, ¿no? Porque cuando sales en este tipo de realities, te tienes que ver perfecta, ¿no? Qué fuerte, ¿verdad? Exacto. ¿Qué dice Karime? Pues la verdad, salirme del short que me la vivía amotagada de alcohol. Estoy con un entrenador buenísimo. Buenísimo, estoy con el doctor Dorado y pues le estoy dando lo que nunca había hecho. Claro. Fíjate que hace unos días tu compañera Manelik platicó en un programa de que ella ha tenido problemas, hoy fue con el paso del tiempo con las cirugías estéticas que ha tenido. Se hablan de los polímeros. Tú que eres una mujer que también ha invertido en su belleza, Karime, ¿has pasado por algo así? No, la verdad no, qué mal que esté pasando por eso. Yo tengo a dos personas. Luis Ramírez Montaño, mi cirujano, y Javi Derma. Entonces, de ahí no le muevo y para ellos no existen los polímeros. ¿Has sido precavida en este tema? La verdad, sí, la verdad, sí. Mucho cuchillo, pero de oro. Pero luego pasa justamente que por los intercambios a veces no logran como concretar qué, doctor. Sí, bueno, Luis no me hace intercambio, pero es buenisísimo y Javi Derma, pues soy su alma gemela, entonces me da mis regalitos. ¿En algún momento crees tú que el exceso de cirugías se convierte en una obsesión, en una enfermedad? ¿En algún momento crees tú haber llegado? Obvio, y sí me llegó a pasar de y qué más me hago y qué más y qué más. Pero creo que la clave es encontrar un buen cirujano porque ahí dices, ah, ya quedé, ya conejo. Y obviamente mis retoquitos de Botox y de esas cositas, pues, siempre. Me llamó la atención que ahorita platicabas al inicio que justamente este cambio que vemos en tu cuerpo es el resultado también de quitarte, pues, digamos que el alcohol, ¿no? Que de repente en Acapulco Short se les daba mucho. Obvio que no me lo he quitado, pero de lunes, bueno, hoy sí me voy a echar unas copas, pero es que allá, imagínate, un mes tras mes tras mes tras mes tomando, pues, sí estaba difícil. Bueno, ya le bajó a la mala vida, lo cual es bueno, ¿no? Porque tomar mucho, dormir poco, pues, no es sinónimo de belleza para nadie, ¿eh? Ni para hombre ni para mujer. Ah, bueno, bueno, pues, allá tú. Todos los ex participantes de. Dormidas. Todos, todos los ex participantes de Acapulco Short han dicho que es un trabajo de verdad mantenerte despierto, fiestar, dar contenido, es algo que le lleva consecuencias de salud. A la larga, claro. También de sus cirugías que ha tenido, pero ella no tiene el tema de polímeros, y es muy amiga de Javi Derma, y entonces yo creo que él la lleva de la mano para verse así. Claro, pero aparte, ¿sabes qué? La veo, o sea, yo la veo guapa, no tiene, ¿cómo te puedo explicar? Creo que los cuerpos de moda, porque hay una especie de cuerpo de moda, que ha pasado por tiempos, y el de ella, ya no es el típico cuerpo voluptuoso, es una chica como compacta, delgada, se ve muy bien, se ve más natural, a mí sí me gusta, se ve muy bonita. Y está padre su podcast, ¿eh? Estaba divertido. Ahí fue Lucía Méndez a decir que iba a Italia, que se paseaba con todos los grandes. También es el que, ay, ¿quién salió con eso? Fue Gustavo Adolfo, acaba de... Ah, Gustavo Adolfo, exacto. Pablo y Pedro, y... Porque primero estuvo ella en el minuto que cambió, mire, sino fue como... Un intercambio. Un intercambio. Sí, sí, un switch. Y además debe entrar relación porque Manelic va a hacer un programa en Grupo Imagen, ¿no? Pero... Pero... Pero Manelic está peleada. No, pero él anda teniendo contacto con influencers. Sí, 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 sí. Exacto. Como que se está subiendo un poco el tema de influencers. Que a propósito de la gente que maneja a Wendy, yo les dije que por favor viniera al programa y ¿sabes qué? Nos pelucearon bien feo. ¿Qué dijeron? ¿Por qué dijo él? No, el caracheo. Y no lo esperaba a ti, caracheo, porque yo te amo en redes. Tampoco es que la he visto en muchos programas, ¿eh? Es que anda viajando y haciendo cosas, pero la verdad es que ella sí tiene su casita aquí en Ciudad de México, vive con Nicola y yo creo que sí tendría oportunidad de venir un programa, pero no, casi casi ya quería, así como que páguenles hospedaje, páguenles todo, yo sí, pero pues si tiene casa aquí, ¿para qué le pago hospedaje? Mira, no importa. La vida es una rueda de la fortuna. A veces estás arriba y a veces no estás tan arriba. Claro. Ya vendrá. Aquí o algún otro programa. Pero ella sabe es que... No ha venido a ninguno aquí, ¿eh? No. No ha venido a ninguno. Ella está, pero ella, ¿sabes qué? Está consciente. Dice, bueno, ya pasó, ya pasó la casa de los famosos, ya se aplacaron más las cosas. Ella hasta lo dice. Pero ahorita está muy activa, ella en las tiendas caras de París. Por favor, Joel, Joel, manager de Wendy, concédeme mi sueño. Yo quiero conocer a mi hermana la Wendy. Es que tú tienes la culpa también. Por ser fan. Tú tienes la culpa. Pero no solo pedir fan, te enseño el WhatsApp. Lo pedís con dignidad. Te escribimos. Te escribimos. Te escribimos. Mejor vamos a escuchar el Latin Love, porque ya de verdad de la miel que está, que está emanando de su cuerpo, Analu. En serio que no la reconozco, ¿eh? Me está empalagando. Solo Wendy la puede hablar así. Solo Wendy. Vamos, mi hermana. Latin Love, porque era como muy, muy listo para el documental de Solo para Mujeres y nos da algunos detalles. Eso fue lo que me enteré de Jorge, de Landeta y creo que también Poncho no está como convencido de hablar. Yo digo, yo no me meto con ellos, pero yo siempre he dicho que en la vida hay que ser agradecidos. Y creo que Jorge le dio muchísimo, porque Jorge fue, pues como quien dice, la estrella. Muchas mujeres iban al show por verlo, era en la primera temporada. Y a mí en lo particular, pues en Solo para Mujeres me vieron los ejecutivos de Televisa para invitarme a Bailando por un Sueño, pero fue porque me vieron bailar en Solo para Mujeres. Entonces, cuando me dijeron, oye Latin, podemos quitarte un día de tu tiempo para un documental, por supuesto, me mandaron mis boletos de avión y grabé todo un día con ellos. Y fue, te digo, bonito recordar, ver videos de los ensayos de mis compañeros, algunos de ellos que ya no están, como Javier Ortiz, como Edgar Ponce, Al Muñeco, Roberto Azar, Marco Méndez, Manuel Landeta, Marco Corleone, el hijo del perro Aguayo, que también ya no está, que estuvo en Solo para Mujeres. Entonces, para mí fue algo muy bonito recordar todo eso, digo lo bueno, ¿verdad? Y lo malo, pues obviamente también lo tuve que digerir, pero son cosas que se van a quedar grabadas para la historia. Ahora, no a todos les ayudó, pero por ejemplo a Jorge, Jorge ganaba muy buena lana y a pesar de que físicamente, no de su cara, estoy hablando de su cuerpo, no era muy afortunado porque pues le faltaba. Y él me lo decía cuando estábamos en Aventurera, yo no sé cómo bailaba Latin porque yo no tenía mucho cuerpo y no me gustaba, pero pinche Mayer me invitaba y Alexis Ayala y me divertía, la pasaba muy bien. A pesar de eso, contaba con el cariño de todas las mujeres, era la estrella del show. Digo, que no lo quiere hacer, muy respetable, pero no todos, te vuelvo a repetir, no a todos les fue bien. A ver, y la pregunta es, ¿por qué no lo quiere hacer? Si la respuesta es porque te avergüenzas de lo que hiciste mal, tache. No sé en día, ¿por qué? Bueno, entonces, ¿por qué? Si son amigos Alexis Ayala, Sergio Mayer y Jorge Salinas, ¿por qué no habría de participar en el documental que le quita un día de su tiempo? Claro. Solamente porque no quiere recordar esos tiempos, ¿no? Tampoco es que esté haciendo cosas Jorge, ¿no? Como que esté muy, muy ocupado. Lo único que yo podría pensar es el tema de negociación, que no hayan llegado a algún acuerdo, pero otra cosa de no quiero hablar de ese tema o no quiero recordar. Pero ahí no lo haces por amistad, me parece, si compartiste tantos años, si te fue muy bien. Pero se va a lucrar, si se va a lucrar. Ay, pero no todo es dinero en esta vida. No, no, no. Y las cosas no vas a remendiar algo. No, 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 no. Que sea dinero, pero lo hago por amistad, pero también si vas a lucrar. Cuando tú me invitas a tu podcast, no voy a ir si no me pagas. Claro, pero probablemente no le puedan pagar lo que le pagan como protagonista de novela. Ah, no, pero algo es muy de que tal es. Algo, sí. Lo cual seguramente le ofrecieron. A los chuchulucos. Pero ahora dice, no, y él contaba con el cariño de todas las mujeres, y yo creo que todas las mujeres contaban también con el cariño de Jorge. La verdad. Porque tampoco Manuel Andete quiso, ¿verdad? ¿Por qué? Que había dicho que sí, después ya que no. Porque no quieren recordar esa etapa de su vida. Y Poncho de Nígris tampoco. Y Poncho de Nígris tampoco quiso. Que Manuel ya está como que en otro rollo de vida, ¿sí? Y muchas cosas que vivió el tema farantulero como que las ha echado a un lado. Pero a ver, ¿qué es un documental? Pues yo diría que es una compilación, una... De testimonios. De archivo, de testimonios. Y que no aparece en el currículum de Jorge Salinas, de Poncho de Nígris y de Manuel Andete a su participación en Solo para Mujeres. Sí aparece. Además, todos los tenemos registrados. Y es la historia de su vida. Pero ¿sabes qué me impresiona? Que tiene, o sea, si lo vemos a nivel documental, hasta ellos podrían decir, oye, Sergio Mayer me hizo esto y esto y tal, tal, tal. Y debería tener una visión que nosotros, como público, podríamos hacer nuestros propios criterios. De acuerdo. No, de igual Sergio Mayer no fue el perfecto. Porque Poncho tampoco quiso cooperar por Mayer. Pero Poncho porque está enojado. Ya nos vamos. Gracias, Joel. Muchas gracias. Ana, ay, nos vemos mañana. César. No me quiero oír. Bueno, adiós. Mañana domingo regresamos en punto de las cuatro de la tarde gracias a nuestra productora Paulina Zanabria y a ustedes, a Jerry en los controles de radio. Hasta mañana.